En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos siguiendo paso a paso la historia, llamémoslo así, la historia doctrinal de la conversión de San Pablo. La narración como tal la encontramos varias veces en la Escritura. La primera de ellas en el capítulo noveno de Hechos de los Apóstoles. Precisamente en este lugar se nos cuenta de la estrategia que tenía el apóstol San Pablo para llevar a cabo su tarea, lo que él consideraba que era su deber, a saber, la extirpación, la eliminación de los cristianos. Ya vemos que el odio, el fastidio que tenían los fariseos con respecto a Cristo, es el que hereda San Pablo, por eso San Pablo también ve la necesidad de eliminar a los cristianos. En el fondo se trata de lo mismo. ¿Cuál era el problema de los cristianos según San Pablo? Pues el problema en ese momento era que los cristianos constituían una especie de desviación, una especie de distracción que hacía imposible el proyecto que ellos tenían. El proyecto de ellos era la alianza, es un contrato, si nosotros como pueblo de Dios cumplimos con nuestra parte, entonces Dios cumplirá con su parte. Y ese cumplimiento significaba la restauración del reino de Israel. Recuerde que esa es la frase que utilizan los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Cuando Cristo resucitado se les aparece, lo que ellos le dicen a Cristo es, es ahora cuando vas a restaurar el reino. Ese era el proyecto de ellos. Entonces detengámonos un instante para darnos cuenta de cómo para gran parte del pueblo judío, la restauración del reino de Israel, equivalía a la llegada del reino de Dios. ¡Ojo con eso! Para ellos, la restauración del reino de Israel, ¿y qué era restaurar el reino de Israel? Era volver a los tiempos de David. David había vivido unos mil años antes de la época de Jesucristo, como en el año mil antes de Cristo, cosa parecida. Vivió el rey David. Entonces, lo que esta gente pensaba era restaurar los tiempos de David. Eso era lo que ellos esperaban. Para ellos, reino de Dios y restauración del reinado de David era la misma cosa. Y el tiempo del rey David era un tiempo que ellos recordaban con enorme nostalgia. Podemos imaginar, muy razonablemente, que era un recuerdo que ellos idealizaban. Ellos idealizaban ese reino de David como un tiempo de paz, como un tiempo de seguridad, como un tiempo de prosperidad y de gran bendición. Lo que ellos sentían con respecto al reinado de David, aparece en ese salmo, el salmo 147, que siempre citamos al hablar de este tema. Es decir, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, ha reforzado los cerrojos de tus puertas, te sacia con flor de harina. Es decir, para ellos, era un tiempo de seguridad, era un tiempo de bendición. Y lo que ellos estaban esperando, era que volviera el tiempo de David. Por eso el gran elogio que le hacen a Cristo es, tú eres el hijo de David. Hijo de David quiere decir, legítimo Mesías, pero también quiere decir, contigo, contigo que vuelven los buenos tiempos. Si regresa David, regresan los buenos tiempos. Es decir, regresa la prosperidad. Bueno, ese es el contexto. Entonces, como ellos estaban esperando ese retorno maravilloso de David, como eso era lo que ellos estaban esperando, entonces los cristianos, los seguidores del tal Cristo, le parecían a Pablo y a los demás fariseos, les parecían una distracción. Les parecían una especie de secta peligrosa, que únicamente lo que hacía era aplazar o distraer la llegada del reino. ¿Cuál es la estrategia de San Pablo? Muy posiblemente lo que quería San Pablo era recoger la extensión de ese tumor que eran los cristianos. Una estrategia muy inteligente. Él no quiere golpear en Jerusalén para que se dispersen. Él lo que quiere es irse hasta el extremo y empezar a recoger hacia Jerusalén. Ese era el proyecto de él. Eso es lo que leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Observemos cómo es un proyecto bien pensado, pues dentro de la perspectiva de él, es un proyecto bien pensado, y es un proyecto al que él le mete todas las ganas. Él le echa ganas. Él le mete toda la fuerza. Porque está convencido de eso. No se nos pierda, por favor, nuestro título general. Estamos diciendo que el amor renovado no es solamente un amor más intenso, sino un amor mejor dirigido. De eso es de lo que estamos hablando. Renovar el amor también significa corregir el amor. Esa es la idea que estamos utilizando. Se trata de corregir el amor. De eso es de lo que se trata. Entonces, San Pablo tiene esa estrategia. Por eso él quiere ir hasta Damasco. Damasco ya está más allá de Galilea. Recordemos de sur a norte cómo eran estas regiones. Judea, Samaría, Galilea. Lo que sigue más de para allá, eso llamaban la Decápolis, y todavía más al norte ya era tierra sirofenicia, ya eso era tierra que ya no pertenecía, ni había pertenecido nunca al pueblo de Dios. Eso era Damasco. Entonces, el plan de Pablo, ¿cuál es? El plan de Pablo es, voy hasta Damasco, que es hasta donde se ha extendido la infección, porque para él nosotros, cristianos, éramos una infección. Voy hasta donde ha llegado la infección, corto por lo sano, empiezo a recoger, traigo a Jerusalén, a los cristianos, hombres o mujeres que haya, son encarcelados, si no, se retractan, es decir, si siguen en sus ideas absurdas, ¿qué hay que hacer con esos cristianos? Acabarlos. Ya está. Solucionada esa infección, podemos seguir con nuestro proceso, de aplicación de la ley. Luz. Observemos que Pablo, en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos, entra en una discusión con lo que era el judaísmo. La Carta a los Romanos empieza con dos capítulos, uno dirigido a analizar la situación de los paganos sin Dios y otro dirigido a analizar la situación de los judíos. Romanos capítulo uno analiza la situación de los paganos, después de un breve saludo, breve pero muy formal, muy extenso. Romanos capítulo uno analiza la situación de los paganos. Romanos capítulo dos analiza la situación de los judíos. Lo que quiere Pablo en la Carta a los Romanos es llegar a su conclusión que enuncia en el capítulo tres. El capítulo tercero de la Carta a los Romanos ¿de qué habla? Habla de la primacía de la fe, la necesidad de volverse hacia Jesucristo y creer plenamente en Jesucristo. De eso es de lo que habla. La primacía de la fe. Entonces en su Carta a los Romanos Pablo va a mostrar que tanto los paganos como los judíos necesitan salvación para después decir en el capítulo tercero que Dios nuestro Padre en la persona de Cristo nos ha dado al Salvador y que nosotros recibimos esa salvación a través del don de la fe. Ese es el comienzo de la Carta a los Romanos. Luego ya seguirán todos los demás temas. En este orden de ideas nos interesa mucho el capítulo segundo que es el que se refiere a los judíos. Porque el mismo Pablo se identifica como judío. Entonces cuando Pablo en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos habla sobre los judíos o mejor dicho habla a los judíos se está presentando a sí mismo. Es como una especie de carta que él se dirige a él. Es un mensaje que él se dirige a él. O para ser más precisos el capítulo segundo de San Pablo a los Romanos es una carta del Pablo cristiano un mensaje del Pablo cristiano al Pablo fariseo. Él no siente que haya dejado de ser judío. No. Él siente que llegando a la fe en Cristo esto ya después de su conversión claro. Él siente que llegar a la fe en Cristo no es otra cosa sino llegar a la plenitud de lo que Dios le había prometido al pueblo elegido. Para él llegar a la fe en Cristo no es renegar del judaísmo. Atención a este dato el cristianismo no es la negación del judaísmo sino que el cristianismo es la plenitud a la que Dios quería llevar a su pueblo elegido el pueblo judío. Entonces ese interés tiene el capítulo segundo de la carta de San Pablo a los romanos tiene ese gran interés ¿cuál? Que es una carta del Pablo cristiano al Pablo fariseo. Tanto antes como después Pablo se identifica como miembro del pueblo elegido. Eso lo puede ver usted por ejemplo en Efesios capítulo 2 donde Pablo habla de nosotros y ustedes o nosotros y vosotros y en ese nosotros y vosotros de Efesios 2 él empieza ya en el capítulo 1 de hecho el nosotros es nosotros los judíos y el vosotros es vosotros los paganos. O sea que Pablo se sigue sintiendo judío pero un judío que ha llegado a la fe en Cristo que es la plenitud de las promesas que Dios le hizo al pueblo elegido al pueblo judío. en ese capítulo segundo de la carta a los romanos leemos esta expresión usted lo puede ver ahí si tiene la sagrada escritura usted puede leer ahí como Pablo entra en una especie de discusión ficticia y entonces le dice tú que te consideras luz esa es una descripción de cómo se creía él eso era lo que él sentía eso era lo que él pensaba que él era la luz y por consiguiente que el mundo pagano es un mundo a oscuras es un mundo en tinieblas es así pensaban los judíos los paganos están a oscuras en parte por aquello que dice el salmo burlándose de los ídolos dice el salmo tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen no hay aliento en sus bocas sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos entonces para los judíos el pagano es aquel que se va volviendo ciego sordo y mudo como eran los ídolos ciegos sordos y mudos sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos entonces el judío y muy particularmente el fariseo se consideraba como luz esto hay que relacionarlo con Juan capítulo 9 en Juan capítulo 9 usted encuentra la curación de un ciego de nacimiento ya encontró el versículo donde Pablo le dice tú que te crees luz si lo encontró no lo encontró no lo ha encontrado yo vi que se movieron biblias pero no se ha llegado al versículo hay que activarse esta es una hora activa del día que activarse tú que te crees luz eso está por allá hacia el final del capítulo segundo de la carta a los romanos te crees luz para los ciegos y no se que dice Pablo bueno siga buscando en medio de esa actividad que tenemos en este momento entonces San Pablo que en ese momento pues no se había convertido no debería utilizar la expresión San Pablo se consideraba luz nosotros somos los que sabemos donde está la verdad nosotros sabemos en donde está el Dios verdadero nosotros sabemos cual es la manera correcta de vivir por eso nosotros somos los que tenemos luz los demás están ciegos si usted mira el capítulo noveno de la carta de Juan ya lo encontró cual versículo es quiere leerlo por favor mi hermana dice pero si tú que presumes de llamarte judío y descansas en la ley y te glorias en Dios conoces su voluntad e instruido por la ley sabes estimarlo mejor y presumes de ser guía de ciegos un de los que viven en tinieblas ahí está exactamente muchas gracias romanos 2 versículos 17 18 aprovechemos en medio de esta efusión que tenemos en este momento Juan capítulo 9 búsquelo al final de Juan capítulo 9 usted se encuentra con que los fariseos que habían expulsado al ciego porque Juan 9 trata del ciego de nacimiento la curación del ciego de nacimiento los fariseos habían expulsado al ciego recién curado expulsado al ciego curado porque lo expulsaron porque no cabía dentro de sus esquemas el día que Cristo había hecho la curación era sábado entonces ellos sentían hombre caramba que respete un poquito que respete aunque sea respete un poquito el sábado y entonces le habían dicho que te hizo como te curó usted se ha preguntado alguna vez porque le preguntaron por lo menos dos sino tres veces a él y a los papás que te hizo porque le preguntaron eso pues tenían que demostrar que Cristo había trabajado que te hizo es decir cual fue su trabajo está trabajando en sábado ellos tratan de buscar por donde atacar a Cristo o tratan alternativamente de demostrar que hubo brujería acuérdese que ellos miraban a Cristo que uno tiembla al decir estas palabras ellos lo miraban como un usurpador como si fuera un brujo un endemoniado así miraban a Cristo que te hizo están tratando de averiguar de que se acusa Cristo bueno a esos mismos le dicen al ciego que te hizo y entonces dice el ciego curado ya claro dice me puso barro en los ojos me mandó a lavarme y veo y entonces dicen ese hombre no puede ser de Dios no es que trabaja el sábado el trabajo que había hecho era un poquito de barro con saliva hizo trabajo quiere decir que no es de Dios y en ese momento el ciego de nacimiento toma partido toma partido por Cristo y dice las siguientes palabras sabemos que a los pecadores no los escucha Dios el ciego se pone de parte de Cristo se resiste a creer que Cristo es un pecador mucho menos que sea un endemoniado y entonces le dicen los fariseos usted tiene ahí el texto que supongo que lo está leyendo le dicen los fariseos empecatado nació usted pecado de arriba abajo no que hasta ciego nació pecado es lo que es usted y vienes a darnos lecciones y lo echaron de la sinagoga bueno después de que lo echaron de la sinagoga entonces dice Cristo hacia el final por favor ayúdenme a encontrar el versículo ojalá más ágil que el anterior versículo Cristo dice lo siguiente exactamente yo he venido a este mundo para un juicio por ahí vamos bien exactamente estamos con el tema de la luz esa es ahora entiendes el drama de esa pregunta en los fariseos se consideraban luz en medio de toda esta puerca gente estos malditos porque así los llamaban ellos caridad no tenían ninguna en medio de todos estos malditos que no saben de la ley nosotros somos los que sabemos de la ley nosotros iluminamos somos los que iluminamos entonces le preguntan a Cristo vuelva a leer hermana por favor la pregunta de los fariseos acaso acaso nosotros también somos ciegos Jesús les contestó si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados pero como dicen que ven son culpables eso es como dicen que ven esa es la situación entonces estamos llegando al meollo estamos llegando al punto culminante de lo que sucede en la conversión de Pablo porque se dificultaba la conversión de Pablo porque Pablo estaba convencido de que él estaba en lo cierto yo soy la luz yo estoy en lo correcto yo sé como son las cosas yo tengo mis ideas muy claras a mi usted no me va a dar ninguna enseñanza ese fue el obstáculo la frase de Cristo es impresionante si ustedes fueran ciegos como era ciego el otro problema físico si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa pero como dicen que ven por eso el pecado permanece en ustedes ese es el problema aquí el problema de Pablo está en que él se considera una persona llena de claridad una persona llena de luz y desde esa convicción de que él está lleno de luz le cuesta mucho trabajo reconocer que está equivocado con ese dato vayamos a hechos de los apóstoles capítulo 9 que es el primer relato de la conversión de San Pablo ahora usted puede recordar como empezó esa conversión que fue lo que le sucedió a él iba camino de Damasco no sabemos si iba caballo por favor no diga que se cayó del caballo porque no se sabe si estaba caballo que le sucedió mire ya aquí esta hermana que va llegando poco a poco un nivel alto de conciencia entonces lea por favor pero así fuerte recio con esas ganas así duro así como yo sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco de repente lo rodeó una luz lo rodeó una luz esa es la parte que nos interesa fíjate como la providencia de Dios hizo algo absolutamente maravilloso a un hombre que se creía luz lo rodeó de luz al que se creía luz lo llenó de luz y que le pasó al que se creía luz y lo rodeó de luz que quedó ciego es decir que San Pablo empieza a ver cuando se queda ciego escriba eso que le conviene San Pablo empezó a ver cuando se quedó ciego es decir cuando él que era el que iba dirigiendo el grupo tiene que ser llevado de la mano porque ahí dice tuvieron que llevarlo de la mano el que se creía luz quedó ciego el que se creía fuerte quedó débil porque sabemos que quedó débil porque en el mismo capítulo noveno de hechos de los apóstoles se cuenta que incapaz de comer o beber recibió las palabras de Ananías el cual le dijo el cual le dijo pues que comiera y que bebiera y que recuperara sus fuerzas el que se creía fuerte quedó débil el que se creía luz quedó ciego el que se creía que dirigía tuvo que ser llevado de la mano para entrar a Damasco esa fue la conversión de Pablo entonces como fue la corrección de rumbo porque nosotros estamos con nuestro tema nuestro tema es el amor renovado cual fue la corrección de rumbo que le hizo Cristo al apóstol San Pablo de hecho llamándolo al apostolado la conversión en que consistió en lo que hemos dicho el que se creía luz quedó ciego el que se creía líder tuvo que ser dirigido llevado de la mano y el que se creía fuerte quedó débil pero si nosotros profundizamos un poquito más nos damos cuenta que fue lo que sucedió ese relámpago precioso que Dios le regaló a San Pablo ese hermoso relámpago lo que hizo fue cerrar la visión hacia afuera para que Pablo pudiera ver hacia adentro esa fue la maravillosa conversión se cerró la visión hacia afuera Pablo no podía ya mirar hacia afuera le tocó le tocó ok el verbo que utilizamos le tocó mirar hacia adentro tuvo que mirar hacia adentro y cuando él mira hacia adentro entonces ahí empieza a descubrir lo que antes no había podido descubrir pero hermanas mías queridas hay que relacionar la luz con la ley acuérdese que lo de la ley se refiere a la alianza no se me pierda por favor que esto tiene una secuencia y dijimos que la alianza se puede mirar o como contrato o como el contrato significa que yo hago y a Dios le toca hacer el contrato se define por el hacer el testimonio se define por el ser esa frase no la habíamos dicho esa frase hay que escribirla uno toma fuerzas en el momento en el que uno toma fuerzas agarra ese lapicero con consistencia y uno dice como es que estamos diciendo hombre que el contrato se define por el el que hacer mientras que el testimonio se define por el ser entonces uno se da cuenta que la alianza vista como contrato consiste en que puedo hacer hacer yo por Dios que puedo hacer yo para Dios mientras que el testimonio es que soy yo para Dios esas son las dos preguntas claves porque esas son las dos lecturas la una es la lectura de la alianza como contrato y en el contrato lo que importa es lo que usted tiene que hacer a nadie lo contratan para que no haga nada lo contrataron tiene que hacer tiene que funcionar hágame el favor funcionando funcionando para eso se le contrató a funcionar tiene que hacer mientras tanto en el testimonio de lo que se trata es de ser que significa eso eso significa que ahora vayamos al caso de Pablo es que uno examina la conversión de San Pablo y uno dice que providencia que sabiduría la de Dios es que piense usted eso de llenarlo de luz para volverlo ciego cuando el gran orgullo de él era que él era la luz o mejor dicho que él era parte de la luz y además después de haber estudiado todos esos años con el más prestigioso maestro que se llamaba Gamaliel él consideraba bien inteligente que me parió mi mamá y ahora bien estudiado con Gamaliel habrá quien compita conmigo habrá quien me gane una discusión imposible tengo todo claro pero ojo con esto el hombre queda ciego y es que no fue solo la ceguera porque hay ciegos que comen y beben este ni comía ni bebía realmente él quedó muerto lo que él experimentó fue un sorbo de la muerte entonces yo te hago una pregunta en que queda el hacer de Pablo ahí cero te das cuenta como lo llevó Dios a descubrir la alianza como testimonio que puede hacer de todos los planes preciosos Pablo tenía ya diseñado su plan su plan precioso ahora yo voy y agarro a esos cristianos no pero espérate antes de eso necesito autorización de los sumos sacerdotes porque teniendo la autorización entonces ya puedo obrar con la fuerza de la ley entonces va y se consigue cartas de recomendación habla ya con los sumos sacerdotes los sumos sacerdotes seguramente tenían alguna noticia de él o averiguaron no era difícil averiguar de él recuerde usted que Gamaliel era miembro del Sanedrín oye Gama los de confianza le decían Gama oye Gama por ahí por ahí está este 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 hombre Pablo que tiene una idea de empezar a recoger a los seguidores del camino acuérdese que ellos no los llamaban cristianos los llamaban los seguidores del camino oye Gama por ahí está diciendo Saulo él utilizaba el nombre Saulo sobre todo en el contexto hebreo Saulo que fue alumno tuyo parece que muy bueno dice que tiene un plan tú que opinas de eso no yo creo que él tiene las cosas muy claras realmente un hombre muy brillante le dan las cartas de recomendación Pablo sale para Damasco a iniciar su plan pero ahora se quedó ciego y recuerde que la ceguera de él es rara no es solo ceguera es una especie de golpe de muerte él se siente como muerto incapaz de comer ni beber él se siente muerto entonces a que se reduce el hacer a nada está en cero la alianza como hacer la alianza como contrato imposible 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 para Pablo sus cartas de recomendación ahí quedaron y como eran documentos personales e intransferibles ahí quedó el plan el hacer de Pablo se acabó y ahí viene la gran pregunta y ahora que no puedo hacer nada ahora que que me queda por eso yo les quiero compartir esta experiencia que me parece muy oportuna por por la circunstancia que hemos vivido de pandemia les voy a contar que yo vivo en el convento de Santo Domingo en Bogotá del cual todas ustedes conocen prácticamente desde que empezó la pandemia hubo que hacer una separación de comedores allá en mi convento porque es un convento que tiene 30 un poco más un poco menos de religiosos ustedes saben que hay historias dramáticas de conventos en donde se ha muerto un poco de gente porque lugares de contagio preferidos son los conventos entonces nuestro prior el querido padre Javier Castellanos desde el principio tomó medidas entonces él dijo los más vulnerables son los mayorcitos después hay otros que son de edad intermedia y después están los jóvenes que usualmente tienen mayor capacidad de recuperación en caso de un contagio de hecho hemos tenido varios contagios de jóvenes por la misericordia de Dios todos se han recuperado perfectamente o sea que esa medida fue muy prudente entonces hicieron una clasificación por edades los frailes estudiantes quedan en un comedor grande los frailes de edad intermedia en otro comedor y los frailes mayores es decir todos los catanos quedan en otro comedorcito para gran sorpresa mía yo fui clasificado ese fue un golpe un golpe duro un golpe duro yo tuve que hacer una cuarentena preventiva porque yo llegaba a Colombia en ese momento y al ministerio de salud mandaba cuarentena yo tuve que hacer una cuarentena preventiva del 13 al 26 o 27 de marzo de 2020 salgo yo de mi cuarentena y ahí en ese momento me entero que estoy clasificado estoy clasificado como viejito pero les cuento que eso ha sido una bendición compartir tanto tiempo con mis hermanos mayores ha sido una bendición hermanos mayores quienes son mis hermanos queridos el padre Pachito Pardo Faustino Corchuelo Tito Murcia Jaime Valencia y otros entonces es compartir con ellos y para mi ha sido una gran lección estar con mis hermanos mayores porque muchos de esos hermanos por edad por enfermedad están muy reducidos en el hacer entonces yo he podido reaprender cosas de la vida religiosa viendo a mis hermanos mayores que muy poco a ojos del mundo muy poco pueden hacer y sin embargo son tan dominicos y más dominicos que yo que cualquiera es decir es la misma lección de esto yo les digo que uno aprende mucho pero mucho con los hermanos mayores porque en esos momentos donde el hacer sobre todo el hacer productivo el hacer según el mundo porque a veces se piensa que las personas que están por ejemplo en las obras más productivas son las que hacen más uno tiene esa idea que fíjate que en el fondo es una idea de fe muy escasa de fe muy pobre y llamémoslo así muy mundana entonces yo cuando vuelvo a este texto de san pablo a la conversión de san pablo quiero decir cuando vuelvo a este pasaje no puedo sino pensar en la diferencia entre el hacer y el ser porque lo que hizo cristo con pablo fue envejecerlo enfermarlo debilitarlo le cortó el hacer para que descubriera el ser para que pudiera descubrir el ser le cortó el hacer si usted lo piensa bien es algo muy parecido a lo que sucede en un buen retiro espiritual en un buen retiro espiritual como yo quisiera que dios nos concediera este uno suspende el hacer si uno está haciendo el retiro uno suspende el hacer para hacerse las preguntas fundamentales no es que hago ni cuanto produzco ni que represento yo dentro del presupuesto de la congregación las preguntas fundamentales dentro de un retiro no son esas las preguntas fundamentales son que soy quien soy yo para ti señor quien eres tú para mí y cuando uno descubre el ser teniendo el hacer tan limitado entonces uno descubre la alianza como testimonio la alianza como historia de amor yo yo miro por ejemplo a mis hermanos uno de los cuales se nos enfermo mucho ahí está recuperándose todavía le dio muy duro estoy hablando del querido padre Jaime Valencia el querido padre Jaime iba saliendo entonces yo miro y me miro en ellos porque esos son espejos en los que uno tiene que mirarse en donde quedará mi vida religiosa frente a esas circunstancias ese podría ser yo claro de hecho si Dios no dispone otra cosa ese seré yo para allá voy yo entonces uno tiene que aprender a leerse desde el ser desde lo profundo del ser que tenemos que hacer algunas cosas si hay que hacer algunas cosas pero nuestro fundamento no es ese nuestro fundamento es el ser y cuando uno se pone a pensar en ese ser es decir en lo que yo soy ante Dios lo único que puedo concluir es que yo soy depositario de su amor por favor alguien que tenga abierto hechos de los apóstoles capítulo 9 lea la parte correspondiente a Ananías cuando llega a Ananías esa parte es muy bella lea por favor antes de ese perdona mi hermana lee un poquito antes cuando Dios le habla a Ananías el señor le dijo en una visión Ananías él respondió aquí estoy señor y el señor levántate y vete a la calle recta y pregunte en caso de todas por un uno de el texto llamado Pablo mira esta en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le ponía las manos para recobrar párate ahí gracias observe usted es que cada palabra de la escritura una de las cosas que yo más quisiera en nuestro retiro es que usted salga de aquí pero así súper enamorada de la escritura pero súper con verdadera pasión por la palabra de Dios como corresponde a los dominicos y dominicas observe usted le voy a contar tres detalles de lo que nos leyó la hermana básicamente es que Dios le habla en visión a Ananías pero al mismo tiempo le da una visión a Pablo ojo con eso conecta primero de un modo sobrenatural a Ananías y a Pablo segundo observe este detalle pone a Ananías a que vaya donde Saulo porque tiene que ir a Ananías donde Saulo porque Saulo está ciego está débil Saulo no puede valerse por él Saulo está en una circunstancia donde sólo puede recibir él tenía todo su plan para hacer pero en este momento Pablo sólo puede recibir eso es lo que le cambia a uno el rumbo en la vida eso cuando uno está demasiado consciente excesivamente consciente de lo que uno hace y de lo que uno puede y de lo que uno diseña y de lo que uno logra y de lo que uno gana ahí es donde uno se cree luz y ahí es donde uno define la vida como un contrato cuando uno se siente fuerte cuando uno tiene muy presente lo que hace lo que logra lo que puede lo que diseña lo que proyecta lo que consigue entonces yo pienso en mi querido padre Jaime Dios lo siga bendiciendo que siga en su recuperación que ha sido muy dura y yo pienso en mis demás hermanos y pienso en mi propia vocación y entonces digo que pasa cuando uno no es el que diseña el que dispone el que hace el que trabaja el que logra el que gana el que manda el que puede que pasa con uno que uno solamente puede recibir y hay una sola actividad que hacía Pablo según la descripción que nos da la escritura lo único que podía hacer era orar es decir que Pablo desde la imposibilidad desde la impotencia esa es la palabra gracias Pablo desde la impotencia descubre su única potencia su única potencia es orar él solo puede recibir él solo puede orar eso fue lo que le cambió el rumbo a Pablo entonces Ananías no vamos a leer todo el pasaje completo Ananías se queja no Ananías le dice a Dios yo he oído que ese sujeto es realmente una fichita ese sujeto tiene malas intenciones vino aquí para acabar con nosotros y Dios le dice no señor ese es un instrumento elegido y añade yo le mostraré lo que tiene que ojo con el verbo Dios no dice yo le mostraré lo que puede hacer sino dice yo le mostraré lo que tiene que padecer el nuevo hacer de Pablo es padecer si yo fuera usted yo escribiría esa frase el nuevo hacer de Pablo es padecer ahora quiere decir que él no hizo claro él hizo muchísimas cosas cuatro viajes misioneros que amontonan miles de kilómetros y esos son los cuatro que se cuentan en la biblia pero muy seguramente hubo por lo menos un quinto viaje en el cual él llegó hasta la provincia de Hispania yo tuve ocasión de estar en la ciudad de Tarragona costa de España con el mediterráneo Tarragona era conocida por los romanos como Tarraco y Tarragona tiene una capilla que es según la antigua tradición el lugar donde estuvo predicando Pablo en España o sea que Pablo hizo mucho 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 pero el nuevo hacer de Pablo se basa en dos cosas en el orar y padecer hay un santo que tuvo que ver con mi conversión porque yo tuve una conversión también aquí donde me veo yo tuve una conversión me hace falta mucho pero tuve una conversión antes de ingresar a la vida religiosa esa conversión sucedió en el año 84 sucedió en la basílica de San Pedro sucedió junto a la tumba de un hombre del cual yo quedé convencido en ese instante este tiene que ser un santo pero no estaba beatificado en ese momento año 1984 tenía seis años de muerto su nombre es Giovanni Batista Montini conocido para el mundo como Pablo VI me sucedió una cosa impresionante en la tumba de Pablo VI hay que saber que no era una época de gran fervor en mi vida ni mucho menos recorriendo más como turista que como creyente lo digo con vergüenza recorriendo más como turista que como creyente yo era un muchacho en esa época bajé a la parte de las tumbas llegué a la tumba de Pablo VI yo espero que Dios me conceda volver a ese lugar para darle gracias y resulta que cuando yo estuve frente a la tumba de Pablo VI fue como si una fuerza me dijera aquí te arrodillas no es un lugar donde la gente se esté arrodillando el lugar de los sepulcros de los papas que queda así como en torno de la tumba de San Pedro o bueno donde están los restos de San Pedro siempre me impresionó Pablo VI ahí me pasó una cosa yo no he podido entender bien que fue lo que me pasó pero ahí algo me pasó a mí y yo se lo debo a Pablo VI y yo me levanté y dije este señor tiene que ser un santo y años después lo beatifican y años después lo canonizan usted no se imagina la alegría mía cuando canonizan a Pablo VI bueno pero porque le estoy mencionando a Pablo VI aparte de compartirle ese pequeño testimonio porque resulta que Pablo VI cuando lo eligieron papa él como muchos otros dudó en aceptar como muchos otros que han pasado por esa situación él pensó hay algunos que están mejor preparados con mejor conocimiento con más capacidad de gobierno pero porque aceptó él lo cuenta porque sentí que el señor me llamaba a padecer entonces la conversión de Pablo es la conversión de una persona que creía ser la luz a una persona que busca en Cristo la luz y de una persona que estaba convencido en acreditarse por el hacer a una persona que está convencido de cuáles son sus credenciales las credenciales de Pablo son el padecer el padecer a mí a mí me parece que es en segunda corintios 12 búsquelo por favor me parece mucho que es en segunda corintios 12 antes del pasaje que he mencionado donde Pablo dice yo podría enorgullecerme de un hombre que tuvo unas visiones se refiere a sí mismo que subió hasta el tercer cielo y oyó palabras que no pueden ser dichas en lenguaje humano de ese hombre podría yo enorgullecerme pero no no me voy a enorgullecer de eso únicamente me enorgulleceré de qué bueno lea por favor a ver donde está el pasaje aunque no trae ninguna utilidad pues vendría las visiones y revelaciones del Señor se de un hombre en Cristo el cual hace 14 años si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado al paraíso y le dio palabras inefables que el hombre no puede pronunciar esas son las grandezas de Pablo pero él dice de eso no me voy a enorgullecer siga leyendo de ese tal me gloriaré pero en cuanto a mí solo me gloriaré en mis flaquezas párese ahí saboree eso solo me gloriaré en mis flaquezas por favor relacionarlo con Hechos capítulo 9 donde le dice Dios a Ananías yo le voy a mostrar a Pablo cuánto va a padecer entonces el cambio de rumbo de Pablo eso es una cosa muy profunda el cambio de rumbo de Pablo es yo no me acredito ante Dios por estar haciendo cosas yo me acredito ante Dios únicamente por lo que estoy dispuesto a sufrir por él y por eso en esa misma carta en la segunda Corintios él en varios lugares yo le invito a que en sus ratos de ocio usted tiene amplios ratos de ocio muchos ratos de ocio en esos tiempos de descanso yo le invito a que usted vaya a la segunda carta de los Corintios y mire todas las descripciones que él hace de sus padecimientos él no se pone a hablar de dones ni de milagros ni de cosas de esas de hecho Hechos de los Apóstoles capítulo 15 nos habla que Pablo y Bernabé hicieron una lista de milagros pero no nos dicen a nosotros cuáles milagros Pablo y Bernabé contaron eso a la asamblea allá en Jerusalén pero Pablo no hablaba de esas cosas entonces la conversión de Pablo la conversión de Pablo es algo maravilloso el cambio de rumbo de Pablo es vamos a sintetizarlo en tres pensamientos primer pensamiento nos acreditamos ante Dios no tanto por lo que hacemos sino por lo que recibimos y por lo que padecemos eso es lo que aparece en el ejemplo de San Pablo lo que recibimos y lo que padecemos entonces en la medida en la medida en que yo siento que mi vida entera es regalo como me conmueve esa frase de nuestra muy querida Santa Clara de Asís gracias Dios porque me hiciste entender que nuestra existencia misma y todo lo que ha venido en ella pero muy particularmente el llamarnos a la fe y luego llamarnos a consagrarnos a él y sentir me ha amado tanto me ha amado tanto eso es el lenguaje de una esposa ese es el lenguaje de la que mira su anillo y dice cuánto me ama mi amado ese es el lenguaje de la alianza cuánto me ama mi amado entonces nos acreditamos ante Dios por lo que recibimos es decir por la conciencia de que todo es donde que todo es regalo el que no recibe la vida como un regalo siempre estará haciendo cuentas pero el amor no lleva cuentas eso donde lo leemos primera Corintios 13 el amor no lleva cuentas como hace uno para vivir sin hacer cuentas uno solo puede vivir sin hacer cuentas si uno tiene la convicción absoluta total de que todo todo es regalo es demasiado lo que me ha dado Dios demasiado aquí me voy a acordar de mi papito mi papá que se me murió en enero seis meses va a cumplir de fallecido mi querido padre en los últimos meses de su vida fue preparado por Dios mismo para la muerte yo estoy convencido de eso y una de las frases que él más repetía es la frase que dijo Santa Isabel de donde a mí que la madre de mi señor venga a mí eso dijo Santa Isabel recibiendo el regalazo de la presencia de María Santísima pero mi papá lo decía no refiriéndose únicamente a la Santísima Virgen sino a todos los dones que Dios le había concedido mi papá repetía esa frase de donde a mí y luego se inventó otra frase que me parecía la cosa más tierna del mundo decía él parece que a Dios se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando Dios no lleva cuentas de todo lo que ha hecho por mí y como Dios no lleva cuentas entonces me sigue y me sigue dando así hablaba mi papá pocas semanas antes de morir esa es la vida como regalo cuando uno se siente amado por un Dios que no lleva cuentas hay un momento en el que uno dice yo tampoco voy a llevar cuentas yo tampoco voy a llevar cuentas yo no voy a llevar cuentas de cuánto he sufrido por él yo no voy a llevar cuentas de cuánto rezo yo no voy a llevar cuentas de cuánto he trabajado cuánto he sufrido cuánto me han calumniado les conté que me estoy volviendo amigo de San Juan de Ávila San Juan de Ávila doctor de la iglesia sacerdote diocesano del siglo XVI fue encarcelado por la inquisición cuando él tenía 31 años de edad y pasó un año completo en la cárcel y dos años en un proceso absolutamente humillante y detestable pero si usted lee las obras de San Juan de Ávila usted se da cuenta que él no solamente salió de la cárcel esta expresión me gusta mucho él no solo salió de la cárcel sino que la cárcel salió de él es decir es tanto el amor que él sentía que Dios le había dado que el trauma de la cárcel no logró rasgoñar su corazón esa es la maravilla ese es el verdadero reino de Dios entonces los fariseos sentían que había que trabajar para realizar el reino por eso todas esas expresiones de vamos a construir el reino no es tan bonito no está bien dicho la verdad vamos a construir el reino a trabajar por la construcción del reino de Dios hay que construir el reino no están tan bonitas esas expresiones y ese otro canto que les encanta ahora eso periódicamente les fascina ese canto allá en mi convento hombres nuevos creadores de la historia constructores de nueva humanidad y dele y dele con ese canto yo nada más me agarro a la silla y digo ese es el canto propio de la alianza como contrato ese es el contrato que dice la biblia la biblia dice que nosotros construimos no la biblia dice una cosa mucho más humilde nosotros entramos en la construcción o sea que su merced linda sirve para que para piedra para que tenga su lugar respectivo dentro de la construcción pero el constructor es Dios pero son cantos que se vuelven populares entonces el reino no es algo que yo construyo no ese no es el reino el reino se construye en mi Dios me pone como piedra como ladrillo vivo como piedra viva no es que dices San Pedro como piedra viva entráis en la construcción de la morada de Dios por el espíritu esa fue la conversión de Pablo entonces la conversión de Pablo consiste en que Pablo sale de la idea del contrato y entra en la idea del testimonio la conversión de Pablo consiste en que él se siente infinitamente amado 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 decía Catalina de Siena son palabras así de una novia enamorada decía Catalina tú me haces enloquecer me parece tan bella esa manera de hablar o sea tiene que estar muy enamorada una mujer para decir eso tú me haces enloquecer es lo que ella le decía a Cristo necesitamos mujeres consagradas así yo sé que Catalina no era religiosa pues estaba totalmente consagrada a Dios como mantelata pero necesitamos mujeres así mujeres que vayan por las calles por las veredas por los barrios por los campos proclamando hay alguien que me hace enloquecer de amor uy eso está tan romántico me hace enloquecer de amor y como me hace enloquecer de amor yo hago locuras por él por eso estoy aquí por eso me quemo por él por eso me entrego por él por eso no llevo cuentas porque él nunca ha llevado cuentas conmigo nunca nunca ha llevado cuentas conmigo me ha amado aquí cito yo a mi papá al que todos llamábamos Chicho Medina y que vino a esta casa varias veces parece que a Dios se le olvida todo lo que ha hecho por mí y me sigue dando uno tiene que sentirse amado en esa dimensión para ser religioso si no uno se vuelve un simple empleado como decíamos en la otra charla uno se vuelve un simple empleado y dice uno de los libros sapienciales el obrero únicamente suspira por la sombra un alivio deme un alivio chiquito aunque sea un alivio chiquito por eso la gente empieza a mover las sillas en el retiro también buscando un alivio chiquito nos falta el elemento de la comunidad será el tercer elemento que vamos a mencionar como se funda la comunidad y como la comunidad es el lugar en donde yo recupero el amor el amor se recupera en la comunidad así como la hoguera requiere de varios troncos de varios leños que arden el amor se renueva el amor se recupera en la comunidad lo veremos Dios mediante en nuestra siguiente charla no se pierdan el próximo capítulo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos amén